¡Muy emocionados! Muy expectativos, muy disfrazados, muy sobrios, muy contentos en nuestro tercer Vive Latino, creemos que este horario nos va a favorecer un poco o un mucho. Sí, creo que se presta para el show que tenemos preparado a las 9.15, un espectáculo que está estrenando nuestro nuevo material, no lo estás viendo tú, ¿verdad? Pero tú sí, es Il Visore Lunatic, nuestro nuevo disco y escúchenlo, cómprenlo, inviértanle, está bien bueno y eso es lo que van a escuchar el día de hoy en escenario. Vamos a tener varias sorpresas, varios trabajos escénicos, performance, vestuarios nuevos, visuales, va a ser toda una experiencia que no se pueden perder. Sí, hoy traemos como un set enfocado a Il Visore Lunatic, pero también vamos a tocar un poco de lo que fue Paper Dolls, que realmente son las canciones que la gente se sabe, ¿no? Entonces no pueden estar fuera el día de hoy, pero todo está enfocado como a lo nuevo, al nuevo Descartes Acanto. Bueno, ya nada más para terminar, ¿qué otras bandas quieren ver? Bueno, hoy creo que ya no, pero bueno. No hemos visto ni una, queremos ver a Juan Cilerol, queremos, bueno, yo no vi a Vicente Gallo, creo que ella sí. Muy bueno, la verdad estamos trabajando y no tenemos como la oportunidad de ir a dar el rol, pero más tarde, después del show, ya vamos a celebrar y ver qué hay por ahí.